Mi mamá y mi papá fueron uno de los fundadores que fundaron aquí este barrio cuando esto era un botadero de basura. De hace 22 años viví en un ranchito de sin, con ocho hijos que tengo, bastante incómoda, vivíamos en un solo cuarto, todos dormíamos ahí. Mi casita en aquellos tiempos era un ranchito de láminas de zinc con esterilillado. Duró muchos años, muchos años. Entonces yo tuve el sueño de que vi a todos los barrios tricolores y me desperté y anoté un papelito allá, barrio tricolor. Aquí ya estoy comenzando a ver, hecho realidad, un sueño que tuve una madrugada. Barrio nuevo, que nos transformemos, que cambiemos al niño, que cambiemos al adolescente, que cambiemos a nosotros mismos, en nuestra costumbre, en nuestra tarea y en nuestras modalidades. Cuando el gobernador me aprobó la reconstrucción, decía ya no más ranchos, no queremos más ranchos, queremos casas. Muy, muy agradecida porque, en verdad, uno ya está enfermo, la edad y eso queda para los hijos. Tengo una hija especial también, entonces ese es mi anhelo, ¿no? Que mi hija quede cómoda. Lo nuevo es, no solo lo físico, lo material, es también lo espiritual. Porque la revolución está, la revolución va a llegar dentro de sus comunidades, va a traer esa alegría, esa gotita de amor que nuestro presidente nos dio a nosotros, esa gotita de esperanza. De verdad, estoy muy, muy agradecida que un día les pague porque, de verdad, que no tenía nunca esperanza de levantar mi casa.